Bueno, esta no es la primera vez que Guerrero se ve afectado por un fenómeno meteorológico, pues a lo largo de los años los huracanes y tormentas tropicales han golpeado fuertemente al Estado. La información es de mi compañero Michel Santiago. El 14 de septiembre de 2013 se comenzaría a escribir una de las páginas más trágicas en la historia de Guerrero. La tormenta tropical Manuel se desplazaba hacia el norte de las costas del Estado. El servicio meteorológico hacía un llamado a la población a estar alertas y preparados. En tanto, el huracán Ingrid se mantenía sobre el litoral del Golfo de México. Para el 15 de septiembre, la tormenta tropical Manuel ya había tocado tierra en Manzanillo y se sentían sus efectos en Guerrero. Los festejos patrios fueron cancelados y el entonces gobernador del Estado, Ángel Aguirre, confirmó el despliegue del plan DN-3. Cerca de las 10 de la noche, la autopista del Sol y el aeropuerto estaban cerrados. Esa misma jornada se confirmó algo inusual. Un huracán y una tormenta tropical afectaban a los estados del Golfo de México y del Océano Pacífico. Por un lado, Ingrid y Manuel. La mañana del 16 de septiembre venía el primer recuento de daños. Manuel había causado un sinfín de pérdidas. Autoridades del Estado reportaron que 40 municipios tenían afectaciones. Más de 5.000 viviendas habían sido arrasadas por el fenómeno. Acapulco estaba totalmente incomunicado. Los derrumbes eran impactantes. Los caminos habían sido obstruidos por postes, árboles y tierra. Acapulco había quedado cercado. El kilómetro 300 de la autopista del Sol fue bloqueada por cientos de toneladas de lodo y tierra, que impedían el paso al puerto. El gobierno federal brindó todo el apoyo para sortear esta difícil situación. Otra de las mayores tragedias que dejaron estos fenómenos fue el derrumbe ocurrido en la comunidad de La Pintada, donde decenas de personas quedaron sepultadas al igual que una treintena de viviendas. De acuerdo con cifras del gobierno federal, Guerrero presentó pérdidas que rebasaron los 23.441 millones de pesos. Se estima que alrededor de 12.000 viviendas fueron afectadas 43 unidades de salud, 1.582 planteles educativos, 19.552 empresas o comercios, así como 151.017 hectáreas agrícolas. Ante la emergencia, 40.000 turistas quedaron varados en el estado de Guerrero. Esto llevó a implementar en tiempo récord un puente aéreo que fue coordinado por la Marina, la Sedana y empresas privadas. Este mismo puente permitió llevar alimentos y medicinas a las zonas devastadas. Pero en 1997 el huracán Paulina también azotó Acapulco en el mes de octubre. Llegó como huracán categoría 4. A su paso dejó destrucción y dolor en cientos de familias. Entre las personas que conocí y que me contaron que vivían de acá arriba, me dijeron que iba pidiendo auxilio a la gente en el río. Los estragos en la costera Miguel Alemán eran evidentes. Decenas de autos habían quedado varados. Me traigo la coladera. ¿Cómo? Me traigo una coladera de agua, me salía a otro lado. Era un puente de Paulina. Allí cuando yo salí había ya dos muertos. Yo salía al puente. Y al menos había un puente abajo. Pero como ya estaba yendo me botó hacia arriba. Y caía hacia arriba y caía. Este fenómeno tomó por sorpresa a cientos de ciudadanos que jamás pensaron en la magnitud de este huracán. La buena voluntad de la población demostró que unidos se hace la fuerza y sacaron adelante a este bello puerto. Paulina marcó un parteaguas para dar aviso de manera temprana, así como planificar fenómenos de este tipo y tomar acciones en beneficio de la población. De acuerdo con el cenapredo, el huracán Paulina dejó en Oaxaca y Guerrero 202 mil damnificados en 1.025 comunidades. 54 mil viviendas fueron destruidas. 186 kilómetros de carreteras fueron dañadas. Acapulco fue apoyado con un fideicomiso de 130 millones de pesos. Y el gobierno federal apoyó damnificados y turismo con 85 millones. Una muestra más del poder de la naturaleza y de la fuerza humana para superar estas catástrofes en el país. Pichel Santiago Díaz, Heraldo Media Group.